La frase dice que los chilenos siempre dejamos todo para última hora. Meis, Patronato y el Corazón de Providencia vieron multiplicarse a los compradores en vísperas de Nochebuena. Todo en un fin de semana que además promete bordear los 30 grados de temperatura. Y el ánimo de la gente no es el mejor. Son de la gente, toparse unos con otros, no se puede ni caminar. Calor, mucha gente. Igual salía un poco con la música que hay por acá, pero mucho calor. Horriblemente cansada. Muy cansada. Aquí, algunas razones de esta costumbre. No es así, porque al chilenos le gusta venir. Aparte que hay oferta a última hora, entonces viene el chilenos a su última hora, le gusta. Porque no nos programamos, porque no nos llega la plata a tiempo también. Yo creo que por ahí va. Uno trabaja, no tiene tiempo antes y los patrones siempre pagan a última hora. A última hora o no, en estos tres sectores típicos de Santiago ya sacan cuentas alegres de estas ventas. Hoy día había harta gente, ha estado bien bueno. Ojalá matar toda la mercadería que quedamos, para salir a comprar los regalos. Bueno, se vendió bastante. Y toda la semana pasada y la semana antes pasada. Nosotros le estamos rematando todo. Recuerde que este 24 y 25 de diciembre los horarios de las grandes tiendas serán diferentes. Los supermercados cerrarán este sábado a las 18.30 horas, 90 minutos antes que los centros comerciales. Y el domingo será un feriado obligatorio e irrenunciable. O sea, no abrirán sus puertas a público. Si lo que usted quiere es salvarse un poco de estas temperaturas o caminar con menos aglomeraciones, recuerde que todavía hay algunas alternativas para hacer esos regalos de última hora. Sí, porque para los que olvidaron un regalo para alguna mujer, las farmacias son una buena opción. Con sets femeninos, paquetes con cremas y productos de belleza exclusivos. Si está pensando en regalar un hombre, esta tienda ofrece libros, discos y películas. Así se asegura con dejar contento a cualquiera. Prepárese para los 32 grados de temperatura de este fin de semana. Asegure los regalos y organice bien el poco tiempo que queda para decir ¡Feliz Navidad! Stavros Moscos, CNN Chile.